¡Para disto! ¡Para disto! ¡Para disto! ¡Buena, buena Panchito! ¡Buena Panchito! ¡Vamos! ¡Espera que saca el equipo! ¡Saca el equipo! ¡Saca el equipo! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡Cuatro! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡Cuanchito! ¡Carra! ¡Carra! ¡Arriba! 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 ¡Dale Juancito! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Ordenate, 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 pasa línea de pelota. Cuidado que te van, cuidado. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Dale, dale, dale ¡Pacho, pacho! ¡Pacho, pacho, pacho! ¡Pacho! ¡No hace poco nada, al final! Eran 3 minutos A ver si no te traen, no es que se pudo nada.